¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os voy a enseñar cómo es una comida de Navidad en Finlandia porque mucha gente me ha preguntado ¿Oye, y allí en Navidad que se come en Finlandia? Entonces, pues os lo voy a enseñar Aquí, hoy es Nochebuena Entonces vamos a hacer como una merienda comida-cena y aquí tenemos toda la comida Y ahora vamos a empezar hablando sobre los entrantes Entonces, aquí tenemos salmón marinado con enelto, limón y cebolla Y eso, aquí al lado tenemos salmón ahumado que no es lo mismo También tenemos aquí esto no es tan típico de Finlandia pero una mousse de caviar Y de ensalada se puede poner, por ejemplo esta ensalada que es de Sidney que es Tarenke Esto no es ensalada pero, bueno lo ponemos en esta sección También tenemos ensaladas de setas esto también es muy típico de Finlandia y son setas recogidas en otoño ensalada de remolacha y de platos fuertes está el jamón al horno que esto se hace durante muchas horas al horno y se pone pan rallado y mostaza por alrededor y está muy rico y se acompaña con esta salsa de acompañamiento están estos puré estos son los más típicos que es, este es de nabo y se hace al horno de zanahoria y arroz y también se hace al horno y de hígado que también se hace al horno y también se puede servir con patatitas También tenemos estos huevos rellenos que bueno, este es más español y pan de navidad que esto es más como pan dulce y mantequilla y de beber pues se puede poner el glogi o en esta casa tenemos este vino y el jaffa ¡Gracias! Estamos haciendo el brunch de navidad con las sobras de las cosas de ayer yo tengo aquí puro que es como arroz con leche y esto se come durante todo el año pero en navidad se come el de arroz con leche y azúcar y canela nosotros no tenemos canela así que con azúcar y puede ser de lo que quieras la vena de... desperta bueno, ahora vamos a hacer Joultortus que son las estrellitas estas de navidad que llevan en el centro mermelada y se hacen con hojaldre y os lo voy a enseñar entonces se ponen aquí los hojaldres y se cortan más o menos por la mitad estos aquí ya vienen preparados entonces se cortan así por la mitad todos ya los tenemos todos cortaditos hay que hacerle así como cortes de esta manera y así con todos y después se doblan y una vez que los tenemos ya todos así pues cogemos una esquina y la doblamos así por la mitad y hay que presionar bien para que se quede y así con todos y así nos quedan todas las pastas las cosas estas y ahora hay que ponerle mermelada de lo que queráis y estos ya están listos así que vamos a sacarlo con mucho mucho cuidado y así que vamos a sacarlo Gracias por ver el video.